Felipe Alfau Mendoza, nació el 25 de septiembre de 1848 en Santo Domingo, República Dominicana. Hijo del general dominicano Felipe Alfau Bustamante y de Rosa Mendoza Penida. Se casó con una señora Franco Argelina, con quien procreó una sola hija, la cual murió soltera. Fue cadete de infantería en 1864, hizo sus primeros servicios en la campaña de la isla de Santo Domingo, ganando el empleo de alférez por mérito de guerra. Tras la separación de la isla, optó por naturalizarse español. Tras varios años de guarnición, tras la revolución de septiembre de 1868, participó en las operaciones contra los republicanos en Zaragoza en el 1869, donde resultó herido de tres balazos y ganó el ascenso a teniente. En 1872 se incorporó al ejército del norte, entonces en operaciones contra los carlistas, en cuya campaña se distinguió mucho y fue ascendido a capitán por mérito de guerra en 1873. Ayudante de su propio padre en los años de 1874 y 1875, y después del general Carlos García, volvió a campaña contra los carlistas, destacando en la toma de Estella el 16 de febrero de 1876, donde ganó el grado de comandante. Estuvo después algunos años de guarnición en Andalucía, y de reemplazo en Madrid, ascendió a comandante en 1885 y pasó a Vitoria y a Murcia, haciendo entre tanto largas estancias en París desde el 1887 a 1888, y en Argel desde 1890 hasta 1894. Fue teniente coronel en 1893, pasó al ejército de Cuba en 1895, donde recibió el mando del batallón de cazadores de Barcelona, y luego del regimiento de María Cristina, al frente de los cuales participó de manera muy distinguida en las operaciones contra los separatistas en la zona de Santa Clara, siendo herido de bala en 1897, año en que fue promovido a coronel. Comandante militar de Placetas, nuevamente jefe del regimiento de María Cristina, salió de nuevo a campaña con el mismo éxito, retornando a la península a mediados de 1898. Tras varios años disponibles, desde 1900 mandó el regimiento de San Fernando, pasando destinado al ministerio de la guerra en 1906. Promovido al generalato en 1908, participó con ella en toda la campaña de Melilla, por lo que fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Militar de María Cristina. Fue general de división por esos méritos, luego fue sucesivamente nombrado gobernador militar y comandante general de Ceuta, alto comisario en Marruecos y teniente general en 1913. Entonces fue el gran organizador de todo el sistema político del protectorado norteafricano. Vuelto a España, fue capitán general de la sexta región militar desde 1914 y de la cuarta región militar de Barcelona desde 1916, pasando a la reserva en 1918. Posteriormente, hizo varios viajes de estudio a Francia, Argelia, Italia y Suiza. Fue condecorado con la Gran Cruz de las órdenes de San Hermenegildo y del mérito militar, y la de segunda clase del mérito militar de Baviera. Falleció en Casablanca, Marruecos en el año 1937.